Todo se prestaba para ser fenomenal, tú rodeada de toda esta testosterona, sin embargo, no sé si por el dolor, pero te sentí insegura, desconcertada, yo siento que tú tienes tanto potencial, o sea, tienes un físico tan atlético, además de que eres tan cómica, yo te veo a ti como haciendo grandes cosas, pero siento que estás debajo de tu potencial. Con la cuenta de 3, 2, 1, por favor, el puntaje del jurado, 8, 7, y el voto, voto del público, atención, esto es para Soana González, 8, 8, Soana, por favor, aún, esto está recién empezando, el paramédico te espera por aquí, Soa, ¿te duele mucho? Sí, que me hice ahí, creo que... ¿No debiste bailar? Ah, pero, ¿qué va a hacer? Dale, 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 y ahora vénganse por aquí, porque en instantes, Nicola Porchela en el programa, se me acaba de acercar el productor diciendo que debo enviar una cámara afuera, que tenemos un pequeño problema, yo ya lo había visto desde las 9 y 10 de la noche, cuando envié a redes algo que estaba sucediendo, pero... Gisela, Gisela, ¿qué pasa, Soa? Estamos en las afueras del canal, acá en Santa Beatriz, y ha acercado una portátil con carteles que dicen, Gisela, Andrés está sufriendo, pónganme a Andrés en el gran show. ¿Qué cosa es esto? Pero, ¿qué pasa? No, Andrés... ¡No! ¡Vamos adentro al canal! ¡No, no, para! ¡Vamos adentro! ¡Para Andrés! ¡Vamos adentro! Señores, espérense, espérense. ¡Gisela, esto es lo que está sucediendo! ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Las qué? ¿Cuántas personas han venido? ¡No te pueden escuchar! Un señor... Señores, un segundo, Gisela. ¡Choca, por favor! No, no, no. Es que es un movimiento, hay un montón de gente que ha venido acá. Esa gente ha venido por su propia voluntad. A ver, a ver, señora. Quiero preguntarles a ellos, Andrés. ¡Choca, por favor! ¿Puede preguntarle a la señora? ¡Televisor, microondas, que nos va a dar! ¿Cómo? ¡Ha escuchado, Gisela! ¡No, es su propia voluntad que va a dar un televisor! ¿Pero usted quiere que venga Andrés? Sí, es el alma de acá, del gran show. Carlos Cacho lo sacó por envidia. ¿Y ella ha venido por su voluntad? Por Andrés Zutano. ¡No, no, no! Señor, señor, ¿usted por qué ha venido? ¿Usted quiere que regrese? Justo Carlos Cacho que ya sacaba a Andrés. Andrés le debe ponerlo al gran show de Gisela, señores. ¡Qué cosa! ¿Qué cosa? No, no entiendo que tú lo has sacado. Espera, Andrés. Por favor, Choca, ¿puedes entrevistar a más personas? Yo creo que Andrés ha pagado a esas personas. Señora, ¿usted le ha ofrecido algo? Sí, nos he hecho con la barra de la televisor, microondas. ¡Ah, no, pues! Señora, ¿usted? He venido porque me van a regalar mi cocina. ¡No puede! Le voy a regalar la... Andrés, a ver, por acá, por acá. ¿A usted qué le va a...? Mi televisor me dijo... ¡Ahí lo vi! ¡Abre la cámara! No, Choca, abre la cámara. Abre la cámara. ¡Ahí he visto! ¡Ahí está el abogado, el ruso! ¡Ahí está! ¿Qué te ha ofrecido a ti, hermano? No, hemos venido a apoyar, Tomás. Como dicen que van a hacer otra lata más. ¿Cómo? ¡No nos dejen entrar! ¡No, no! ¡Qué bien! Yo voy a regalar... No, Andrés, Andrés. No, vamos al corto comercial. Vamos al corto comercial y volvemos con él. Yo me encargo, Gisela. Yo me encargo allá. Tercero, yo voy a ver, voy a hablar con Andrés y toda su gente. Andrés, tranquilo. Tranquilos todos. Solamente, perdón, Andrés. Es que escúchame, estamos en vivo. Escúchame, Andrés. Podemos hablar en el corto comercial. Y luego del corte, quizás subes, por favor. La culpa la tienes tú, pero ya la relevaste. ¿Por qué yo sin tú? ¡Quedaste eliminado! No. Gisela. Pausa. Gisela, no, no. Pausa. Señor director, vamos a la pausa comercial. Vamos. Vamos a la pausa. Vámonos a la pausa, señor director. Y volvemos aquí en vivo y en directo con el gran show. ¡Vámonos a la pausa! Venía mirándome las manos mientras estaba esperando que vuelva a comerciales. Y miren, la verdad es que esto es un trabajo que lo hace la chinita en Amarish. Es una belleza. Miren lo que me ha hecho. ¿Puede verlo, señor director? Miren qué linda. ¿Ven el trabajo? ¿Puede verlo, amiguitas? Es maravilloso. Gracias a los chicos de Amarish por la atención. Gracias, Jackie, por las manos. Gracias, Luis Miguel, quien me peina durante toda esta temporada. Si vas a Amarish, pregunta por él. Él trata mi cabello cada día. Gracias, Luis Miguel. Muchísimas gracias también a Norca por el vestido, por el conjunto de hoy. Hace 28 años, hace 28 años, es decir, mucho antes de que ustedes nacieran, Norca me empezó a vestir. Muchísimas gracias, Norca, porque creo que puedo ser de las pocas. De repente, no, no. Pero no, no, lo que yo digo, Gladys. No, Gladys, lo que yo digo es esto. Que puedo ser de las pocas, que fue vestida solo por una diseñadora durante 28 años. Durante 16 años, al frente de Aloy Gisela, todos los días, Norca tuvo algo distinto para mí. Y durante el tiempo que permanezco en la noche, pues ella me ha vestido. Y nadie más. Gracias, Norca. Y cómo agradecerte. Vámonos ahora, sí. Gracias por el conjunto de hoy. Señoras y señores, con nosotros Milena Zárate, Natalia Oreir Otero y Anselmo en el programa. Ahí los tienes, Gisela. ¡Bien! Descendiendo este ser. ¡Lindo! Si se preguntan por qué de a tres, ¿por qué hoy bailamos salsa en trío? Pero además de esta salsa en trío, miembros del jurado deberán tener dos acrobacias por baile. Buenas noches, Nata. Hola, buenas noches. Que debe ser de las pocas extranjeras que baila merengue, salsa y todo. Y Argentina. Bueno, si hace lo que se puede, igual la salsa como la bailan ustedes quizás no llegue a tanto. Ojalá. Y agradecerle a Johnny, a Johnny Botero que siempre me gusta. Taki, no. Yo te vi ayer y sí que la bailas. Anselmo, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, contento de estar con estas dos artistas, de compartir este escenario y bailar con ellas que en verdad son lo máximo. Y ayer le dije, no ensayes, no ensayes, que tienes la barriga hinchada, por favor, no ensayes. Porque estaba mal, pero dijo, no, que tengo que pasarlo. Y aquí está, con nosotros, mi lena. ¿Ya estás bien? Más o menos. Más o menos. Buenas noches, Gisela. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? No, estoy. Te digo, Gisela. Gracias, qué linda. Nos acompaña gente de Arequipa. Saludos, Arequipa. Es verdad, ¿estás acá? No, Gisela, imagínate que me intoxiqué y he estado súper malísima, malísima. Pero no, no hay forma. Así tenga que arrastrarme ensayando, lo voy a hacer hasta el final. Ya has tenido una semana bien complicadita. ¿Por qué? Porque después van a ver que hoy presentamos, en calidad de premisa, algunas tomas del lanzamiento musical de Milena, un videoclip. Pero antes, Pachi, hay un momento en el que voy a presentarles un video que espero que no origine mucha polémica. Pero la verdad es que Milena pregunta lo que muchos, y por eso lo hemos puesto. Muchos dicen, ¿pero qué se está calificando en este caso? Y yo sé que el jurado, de hecho, puede darnos una explicación. Entonces, en el siguiente video, Milena superagradece el 10, pero después se sorprende por algo que sucede. Adelante, porque a mí me gusta la gente que habla franco y sin faltar el respeto a los demás. Entonces, ¿por qué? Porque soy una de ellas. Porque cuando hay que preguntar, pues hay que preguntar. Milena lo hace. Adelante, señor director. Siete para Pachi, diez para Borela Petrosi. Ni siquiera me di cuenta del diez que nos pusieron, y yo me quedé así, me quedé viendo el siete y nunca vi el diez. El jive es sumamente rápido. La agilidad y la rapidez, ¿en quién la vi clarito? Y por eso le puse un nueve y fue en Raúl Romero. Yo le puse un nueve a Raúl porque Raúl lo hizo así. Pero Raúl, pero y la chica. Ella no hizo, en ningún momento hizo ningún jive. Hizo como un, con lo que tú me dices, un balz mal bailado. No entiendo entonces, ¿cómo están calificando? ¡Ocho, nueve! Yo me mato, yo me esfuerzo. Ella siempre es la que más o menos calificación nos pone, pero no entiendo por qué. Y cuando se dirige a Raúl, ella se dirige siempre a Raúl. No se dirige como pareja. Entonces eso me desconcierta a mí porque yo no sé si somos pareja o somos bailarín individual. La calificación es individual. Y entonces, Johnny también estaba allí ese día. Y entonces, la pregunta es más o menos clara porque... Sí, varios puntos. Yo les pongo a ustedes más bajo que mis compañeros porque en general mi puntaje siempre es más bajo que el de mis compañeros. No solo a ustedes, sino a todos. Eso por un lado. Por el otro, nadie es bailarín de jive acá. Nadie que yo sepa es bailarín de salón acá. Entonces nadie iba... Yo no pretendía que nadie baile realmente un jive. Sin embargo, el único que me pareció que lo hizo fue él. Raúl. Raúl. Fue Raúl Rómez. Pero Cris hoy fue... Exacto. Pero acá voy, ¿no? Entonces yo sí... Yo le doy muchísima importancia al trabajo en conjunto y de pareja y además siempre lo recalco, ¿no? Y yo creo que ustedes están trabajando como pareja muy bien, ¿no? Cris y Raúl como pareja no estuvieron mal. No estuvieron mal. Estaban bastante... Se escucharon bastante bien, ¿no? Entonces como pareja no estuvieron mal, pero lo que hizo Raúl fue de un digno bailarín de jive. Sin ser bailarín de jive. En el caso de ustedes, estuvieron bien como pareja, pero desgraciadamente estuvieron muy lejos de algo que parezca el jive. Como te expliqué yo, Milena, el otro... No, porque tú te acercaste el sábado pasado. El jive, más allá de la rapidez y de la agilidad, porque una cosa es la rapidez en el ritmo y la otra cosa es la agilidad de los movimientos. Más allá de eso, si ustedes ven el jive, los cuerpos de los bailarines de jive pasan por muchísimos ángulos, ¿no? No hay esa verticalidad que hace que algo parezca aeróbico. Si lo entiendo bien, entonces, claro, este ritmo que sí tuvo Raúl Romero, sí se le ve casi saltando. Exacto, no solamente el ritmo, sino toda esa cantidad de ángulos en su cuerpo, ¿no? Perdón, Arturo, ¿qué haces acá? Sí, perdón. Bueno, yo ya no soy coreógrafo de Milena, pero quiero apoyar a esta pareja porque yo creo que la única bailarina de jive de esta competencia es Andreita, que bailó con Ericka Hilera. Ahora, en la coreografía de Raúl, Raúl fue el único que bailó jive y la coreografía estuvo bien separada. Ella, Cris, bailó otra cosa, ni rock and roll ni nada, y yo sí creo que la calificación fue para Raúl. Y creo que todos creemos lo mismo en muchos bailes desde el inicio que califican más a Raúl que al artista. Bueno, Raúl es un artista también, entonces hablemos bien, ¿no? Pero en esta ocasión, no, 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 además tú, Pachi, con todo el respeto, no, no. Yo hubiera calificado solo a Raúl, si hubiera calificado solo a Raúl, hubiera puesto 10 o más. Entonces, en realidad, no le puse a esa pareja 10 porque como pareja no se lo meritaba. Así es. Pero, Pachi, no puntué a Raúl, puntué a la pareja. Lo que pasa es que Raúl es una parte de la pareja, compone a la pareja y realmente hizo que el todo brillara. El todo brilló muchísimo por cómo compusieron ambos. Ok, yo entiendo, perdón. O sea, yo sé, todos somos artistas porque para eso trabajamos como artistas todos. Pero en este caso hay bailarín profesional y artista. Así está puesto en este programa. Entonces, tenemos que calificar a la pareja. Y sí creo que si examinamos bien la coreografía, no fue exacto ya de pareja. Pero, Johnny, Johnny, ¿tú qué dices a todo esto, Johnny? Bueno, este... Y Johnny está desgustado y no dice nada. Yo siempre acato los consejos que nos dan el jurado porque mi parte como bailarín y como coreógrafo es eso, que ellos nos dan como esas pautas y seguir adelante. Entonces, bueno, chumbo, o sea, tú tienes tu opinión y yo tengo mi opinión. O sea, son mis dos parejas. Yo comprendí y, por ejemplo, en el caso de Milena, Milena todo lo que estaba hablando, ella me explicó y me dijo, pero aparte yo fui donde Pachi y ella me explicó. O sea, fui tranquilamente como una persona, ella me explicó y hablamos normalmente, no en mala onda y lo tomamos como consejo. Y creo, perdón, y creo que Cris está desesperando. Ay, ¿qué pasó, Cris? Perdón. No entiendo, yo me estoy cambiando y escucho que se están quejando. Mira, el baile está bien, tal vez no soy una bailarina profesional, hice mi intento, intenté hacer jive, pero el baile se combina con carisma y con, o sea, felicidad. Si no tienes eso, no vas a hacer un buen baile. Gracias a Dios, tengo un bailarín que tiene la técnica perfecta para el jive. Tal vez no lo hice bien, pero entregué todo y creo que, o sea, ¿de qué estás haciendo? Hubo esfuerzo, sí, y reconocemos el esfuerzo, eso sí. Pero también es verdad, Raúl, Cris, que la pregunta de Milena es súper válida, porque yo, por ejemplo, hasta ahorita no entiendo cómo yo a los 17 años gané un concurso de baile. Yo gané. ¿Tú participaste, chumbe? Claro, yo era jurado. Es que, ¿sabes lo que pasa? Será pues el carisma, ¿no? Justamente, puntuar o juzgar el baile es muy complejo, porque yo siempre lo he dicho, no es como un deporte en el que es claramente quién metió más goles, quién metió más canastas. En la danza hay muchísimas cosas que evaluar y es complejo y de repente no todos van a estar de acuerdo, porque si bien sí hay cosas que son ya técnicas y obvias, hay algo de subjetividad, por supuesto. Y entiendo que lo que quieres decir es que sí, perdón, Milena, perdón. Además, yo creo que... Bueno, en verdad, este, yo no sé por qué, por qué, pues, se despelucan tanto. ¿Qué es eso de despelucan? Ay, qué bueno, que se jala los pelos. No, despelucada. Ya, ya, ya. No, este, con respecto a Cris, en verdad...